Turururu titututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Resistencia Esto que estáis viendo, gente Me ha hecho mucha gracia Es un, entre comillas, streamer Que se le ha quedado pillado el programa de terceros Y no se da cuenta Está emitiendo Mientras tiene un programa de terceros trabajando Además de esa manera, por ser sutil Y lleva así cerca de 40 minutos Entra, hace como que va a coger el orbe Sale Vuelve a entrar, vuelve a hacer como que va a coger el orbe Vuelve a salir 107 espectadores 80 de los cuales están en el 100% del tiempo O sea, tiene 80 programas de terceros en Twitch Y tiene el programa de terceros dentro de Diablo Y está haciendo esto en bucle todo el rato Pero es que es mejor Es que está usando el programa de terceros En el modo historia O sea, es buenísimo Me lo estoy pasando súper bien Pero estáis viendo esta mierda Bueno, por supuesto No hay ratón en la imagen O sea, no hay ratón Eso se traduce en que no Si no hay un ratón clicando Es evidente que no hay un jugador clicando Pero Mirad esta mierda Entra Se acerca donde está el orbe Sale Llega a la punta Y dice Uy, que te he sido el orbe Entra Se acerca donde está el orbe Sale Y así Y todo por no clicar Para coger el orbe Porque el orbe Es que está ahí Se debe acercar un poquito más Y le sale Y vuelve a salir Y otra vez Vuelve a entrar Y vuelve a salir Y vuelve a entrar Y vuelve a salir Y así va la hostia Me ha llegado Me ha llegado un aviso hace un rato Pero 111 espectadores Viendo esto, eh Quiero decir Es que es muy bueno Es que es muy bueno, gente Bueno, no han tenido mucho más Sin más Me lo he topado Me ha hecho gracia Y me ha apetecido grabarle Y compartirlo con vosotros Cosas que pasan Mira Y otra vez Va a parar Se va a dar la vuelta Y va a volver a entrar Por el orbe Es que esta mierda Es muy buena Es que es muy buena De vez en cuando A ver Ya le he pasado varias veces Que se ha quedado pillado Entonces de vez en cuando Entra el chico Se le ha oído la voz Y se ha visto el puntero Entra Lo desbloquea Le corrige el error Que tiene en ese momento Y lo deja que siga trabajando Dios, no sé si está haciendo pruebas O qué coño es esto Pero esta mierda Mira Otra vez Se acerca Donde está el orbe Se da la vuelta Y dale Me vais a perdonar, gente Es que esto es superior a mí Podría seguir haciendo esta mierda Durante varias horas Ah, y por supuesto Echarlo tiene bloqueado ¿Vale? Tú no le puedes hablar A no ser que le pagues dinero Si le pagas dinero Te deja Si no, no le puedes hablar Porque por supuesto Es un canal con monetización Absurdo Bueno, pues nada más, gente Que este tipo de cosas Me preguntáis muchas veces ¿Pero esto funciona? ¿Esto no funciona? ¿Esto está? ¿Esto no está? ¿Existe? Existe Existe Es todo cuanto voy a decir Este tipo de cosas existen De hecho, no solo existen Sino que las tenéis incluso en directo Si sabéis lo que tenéis que buscar Hay veces que podéis encontrar a gente Cuya poción se lanza sola A gente que está apuntando a la derecha Y se teletransporta a la izquierda Para meterse en un óculo Hay mil cosas que se pueden hacer Que no deberían poder hacerse Bueno, pues no solo existe Sino que además en muchos casos Las tenéis incluso en directo Así que gente Eso es todo Un abrazo Espero que os haya hecho Al menos la mitad de gracia Es que ¿Cómo se le ocurre usar esto En el modo historia y en directo? Bueno Sea como sea Es un placer teneros por ahí Hasta luego Poquito más Nos vemos en las noticias de la noche Yo creo que esto suena algo así Como la intro de un matinal ¿No?